En conmemoración al 165 aniversario de la Batalla de San Jacinto y el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, autoridades del Consejo Supremo Electoral y del Instituto Nacional de Información de Desarrollo visitaron la histórica Hacienda, escenario de la victoria de los nicaragüenses contra los filibusteros. Honrando a nuestros héroes por esa defensa, la soberanía, esa valentía que entregaron, la historia que nos han dejado, que conocemos, cada uno de los que hemos estado, pasamos secundaria, estudiamos toda esa historia, el legado de amor, de cariño para la defensa de esta patria. Con su ejemplo nos dieron el norte hacia donde seguir, defender la soberanía nacional, el patriotismo, la independencia de nuestro país. Los servidores públicos depositaron ofrendas florales en el monumento erigido al general José Dolores Estrada y se comprometen a continuar con el legado de los héroes de San Jacinto. Continuar con esa paz y esa tranquilidad, que nuestros mismos héroes, esos flecheros que estuvieron, 160 contra 300 filibusteros, no es fácil en esos momentos y los tipos de armas que tenían, cómo defendieron la soberanía, así que nosotros continuamos con ese amor hacia la paz como nicaragüenses que somos. Quienes desean aprovechar las fiestas patrias y conocer la historia de Nicaragua, pueden visitar la hacienda de San Jacinto, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.